El Tribunal Constitucional en Transensión viste la causa Rol 2.900, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por la Empresa de Ferrocarriles del Estado respecto al artículo 20, inciso 1º del Decreto Ley 2.186. Tiene la palabra el relator José Francisco Leito. Muchas gracias, Presidente. El pasado 15 de septiembre de 2015, la Empresa de Ferrocarriles del Estado dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 20, inciso 1º del Decreto Ley 2.186, a efectos de que ello surja efectos en la gestión pendiente que se sigue respecto de la demanda de indemnización de perjuicios, acción reivindicatoria y nulidad de derecho público ante el primer juzgado civil de Valdivia. Funda su presentación la parte requerente señalando lo siguiente. En el mes de septiembre del año 2009, a través de un decreto exento del Ministerio de Obras Públicas, le habrían sido expropiados dos lotes de terreno en la comuna de Ozono. Estos habrían sido tasados por la respectiva comisión de peritos en la suma de 708 millones de pesos pagaderos al contado. Lo anterior habría dado origen a la gestión voluntaria V96-2009 ante el juzgado civil de Valdivia. Respecto de esta gestión voluntaria y de la expropiación de los bienes inmuebles, el Tribunal, en el mes de abril de 2009, habría autorizado la toma de posesión material del inmueble, no habriendo verificado, estima el requerente, la efectiva consignación de los 708 millones de pesos por parte del fisco en el Tribunal. Habría sido un tercero ajeno, de nombre Gonzalo Millado Montesino, quien habría retirado estos dineros por parte del tribunal con documentación apócrifa a ese efecto. Así las cosas, la empresa de ferrocarriles del Estado, de acuerdo a la presentación del requerente, no habría sido debidamente indemnizada y el fisco habría efectuado posesión material del bien, no habiendo sido efectivamente percibido los montos materia de la indemnización por la expropiación. Lo anterior aplicando precisamente el artículo 20 del Decreto Ley 2186, materia del reproche de este requerimiento de inconstitucionalidad. El conflicto constitucional que el requerente plantea señala como infringidas tres normas de la Carta Fundamental. En primer lugar, el artículo 19 en su numeral segundo, ya que habría una obligación de indemnizar a todo evento y no podría darse un trato desigual en situaciones análogas. Así, no podría obviarse el debido pago de la indemnización en este caso. En segundo término, se infringiría el artículo 19 en su numeral 24, ya que nadie podría en caso alguno ser privado de su propiedad, con la excepción de que en el evento de ser expropiado, la persona, jurídica o natural, tendría derecho siempre a la indemnización debida. Así, en la interpretación propuesta por el requerente, la Constitución Política ordena que la toma de posesión se siga solo tras el pago efectivo de la indemnización. Por lo tanto, la perceptiva del artículo 20 en su inciso primero no considera el presupuesto constitucional de exigir el pago de forma ex ante. Finalmente, estima infringido el artículo 19 en su numeral 26, ya que no pueden afectarse los derechos en su esencia. En este caso, el de derecho de propiedad asegurado por el constituyente estaría siendo afectado en su esencia misma por esta situación descrita. Por estas consideraciones, señala que el artículo 20 del Decreto Ley 2186 en la gestión pendiente produce, como resultado contrario a la Constitución Política, la imposibilidad de obtener la debida indemnización en materia de la expropiación efectuada. A foca 103, con fecha 27 de noviembre de 2015, el Consejo de Defensa del Estado, representado por su procuradora, doña Irma Soto Rodríguez, evacúa traslado de fondo en estos autos de inaplicabilidad, solicitando rechazar el requerimiento derechamente con expresa condena en costas, teniendo presentes los siguientes argumentos de admisibilidad en esta vista de fondo, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional para dichos efectos. En primer lugar, señala el Consejo de Defensa del Estado que el precepto legal impugnado no puede tener aplicación decisiva en la gestión pendiente, ya que establece que existe una armonía entre la perceptiva materia de esta impugnación con lo que señala la Carta Fundamental. Expresa que la expropiación fue consumada por la mera consignación de los fondos para pagar la indemnización y que la empresa de ferrocarriles del Estado no habría formulado reclamo alguno en el procedimiento que se sigue por la expropiación decretada por la resolución exenta. Así, el precepto impugnado ya habría sido aplicado en la gestión pendiente. En segundo término, el requerimiento no mantendría fundamento plausible, ya que no se explicaría cómo las normas constitucionales infringidas podrían ser aplicadas en el precepto impugnado. Así, se estaría en presencia de un conflicto de mera legalidad, reseñado por establecer el momento desde cuando habría habido expropiación en este caso. Derechamente haciéndose cargo de los problemas constitucionales, el Consejo de Defensa del Estado expone sumeramente. Respecto del artículo 19, en su numeral segundo, no habría un problema de igualdad ante la ley, ya que fue pagada la indemnización. En segundo término, respecto al derecho de propiedad, hubo consignación de fondos producto de la indemnización, por lo tanto, el monto sí se perfeccionó con dicha consignación. Y finalmente, no habría afectación del derecho en su esencia, ya que la consignación se perfeccionó con la modalidad de pago jurídica establecida en la consignación. Para la vista de hoy, presidente, fueron anotados para alegar por el requirente el abogado Gonzalo Sánchez García Guidobro y por el Consejo de Defensa del Estado, don Francisco Feferuquiaga, cada uno por treinta minutos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente, alega el abogado Gonzalo Sánchez García Guidobro hasta por treinta minutos. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente y por su intermedio, excelentísima señora ministra y señores ministros del Tribunal Constitucional. Con su venia, vengo a alegar en la causa que ha sido relatada solicitando se sirva este tribunal declarar la línea aplicabilidad del inciso primero del artículo veinte del estatuto de expropiación que está contenido en el decreto ley dos mil ciento ochenta y seis. Por cuanto estimamos como creemos ha quedado constancia en el expediente que la aplicación de ese inciso y artículo contraviene claramente normas expresas de la Constitución. Existe una gestión pendiente como acá se ha relatado y lo que nosotros precisamos es que este excelentísimo tribunal disierna acerca de el conflicto que nosotros estimamos existe entre una norma de rango inferior y la ley suprema del Estado. Acudimos con temor porque la tramitación del proceso en primera instancia en aquella causa voluntaria a la que ha aludido también el señor relator se desarrolló de una manera muy curiosa produciéndose diversos artificios que impidieron no sólo el que se produjese el pago esto es el que se indemnizase a la empresa de ferrocarril del Estado de una manera efectiva sino que además la empresa pérdida de expedientes de por medio resoluciones extemporáneas y una serie de otras anomalías que constan en el proceso y que son materia de otra sede nos han llevado a tener que recurrir a este excelentísimo y supremo tribunal y nos han llevado no en relación a la causa voluntaria que el señor relator ha identificado sino que a una nueva causa y es una causa en donde se demanda indemnización de perjuicio hay una acción reivindicatoria y se solicita anulidad de derecho público respectivamente lo que tiene una cierta significación en el tema de la admisibilidad que en su momento fue materia de discernimiento por parte de este tribunal y que tiene además mucha importancia en aquello en que diferimos con los representantes en este caso nuestro distinguido representante del Consejo de Defensa del Estado que representa el Fisco hay algunas cuestiones en las cuales no tenemos ninguna diferencia en las partes la primera de ellas es que las partes no ponemos en duda alguna ni siquiera de manera artificial subrepticia o resquiciosa que existe una ley suprema a la cual o ante la cual deben inclinarse el resto de las normas que forman la pirámide jurídica que a nosotros nos enseñaron en nuestras escuelas madres tampoco tenemos diferencia y por lo tanto no lo voy a alegar en cuanto a que la empresa de ferrocarriles del Estado jamás ni un al día de hoy ha recibido ni total ni parcialmente el emolumento o la indemnización que correspondía por mandato constitucional dicho sea eso tampoco va a ser materia de una contradicción y tampoco será materia de contradicción entre las partes el hecho de que hay constancia fehaciente de que los dineros que se consignaron por parte del Ministerio de Obras Públicas fueron a parar a manos de un tercero ajeno a la causa no tenemos discrepancia pero esto exige y nuestra conversación con el Consejo de Defensa del Estado entre ustedes exige que podamos eh razonar sobre la base de alzar la mira y solicitar con un criterio de justicia en este caso en su expresión constitucional que acá vuelve el imperio del derecho si ustedes me permiten excelentísimos señores y señoras nunca es olvidable lo señalado por Aristóteles cuando indicaba que la justicia es una virtud perfecta más aún en la ética nicómaco señala que es la más perfecta de todas las virtudes y cuando lo sigue uno de sus comentaristas ya en la edad media Tomás de Quino invocando a su maestro metafísico señala que para Aristóteles es tan perfecta la justicia que en su concepto ni el lucero de la tarde aquel astro que se pasea por el firmamento en el amanecer en el día y en el ocaso se le parece porque es una virtud eminente con base a eso permítanme ustedes señalar el fundamento de nuestra demanda y que constituye la gestión pendiente que es lo que a ustedes debe interesarles reside fundamentalmente en el hecho de que aquí ha habido una expropiación debiendo saberse como se sabe y ustedes con mayor razón que la expropiación es un acto de autoridad que requiere cumplir con una ritualidad estando descritas sus fases sus tres fases administrativa legal judicial el legislador ha sido extremadamente cuidadoso lo fue en el tiempo del decreto ley y lo fue después en la elaboración de la Constitución con respecto a la protección del derecho de propiedad y estimo que siempre sí o sí sin duda por el detrimento patrimonial que se producía y para que esto no fuera simplemente más que una privación y un acto de poder desnudo siempre la expropiación llevaba consigo una indemnización ustedes conocen perfectamente el detalle las sinuosidades de cómo se desarrolló la gestión voluntaria en tanto nosotros hacíamos presentaciones en tanto el fisco solicitaba reconstitución de expediente ya se habían girado a nombre de un tercero los cheques dos cheques cobrados por caja en un banco en donde se esperaba don Gonzalo no tengo parentesco con él porque es nombre propio ah usted es don Gonzalo se le pagó un día y al día siguiente se le pagó el otro cheque por eso agradecemos también nosotros la ayuda que nos prestó el Consejo de Defensa del Estado en la causa oral que se ventiló en Valdivia cuando el Consejo de Defensa del Estado intervino en defensa de la empresa de ferrocarriles del Estado en aquella época visto que aquí había existido una defraudación y una defraudación mayor mayúscula y además escandalosa con todo el Consejo de Defensa del Estado para nuestra sorpresa tanto en sede judicial como en sede constitucional ha agrimido argumentos que han hecho más difícil nuestra tarea aún estando de acuerdo y reconociendo los tres hechos fundamentales a los cuales aludía como no controvertido ha invocado que aquí la expropiación se ha consumado que se ha dado por aplicado el artículo 20 naturalmente que en referencia aunque no lo distinga bien porque tal vez hubo un extravío del razonamiento en ese minuto no por su razón no haciendo la distinción entre la gestión voluntaria aquella en la cual sufrimos este percance y la actual gestión pendiente que tiene un parentesco pero que no tiene identidad con la anterior y precisamente invoca a estos efectos el artículo 20 más aún invoca la aplicación del inciso primero del artículo 20 entendiendo que por su aplicación y según lo señala esa disposición pagada al expropiado o consignada la orden del tribunal el total o la cuota de contado la innovación convenida o de la provisional si no hubiera acuerdo el dominio del bien expropiado quedará radicado de pleno derecho a título originario en el patrimonio del expropiante y nadie tendrá acción o derecho respecto del dominio posesión o tenencia del bien expropiado por causa existente con anterioridad y llega a esa conclusión después de razonar sobre la base de los artículos 17 21 y 23 del estatuto de expropiaciones sumando además una una interpretación y una disposición del código civil y eso nos deja o nos lleva o nos llevaría si no fuese por la existencia de la disposición constitucional a llegar nuevamente a un punto bueno y habría que recurrir probablemente a una corte celestial nuestra representada siempre tuvo sí o sí derecho a ser indemnizada nuestra representada nunca nunca fue indemnizada lo ha reconocido el consejo de defensa del estado lo ha reconocido el fisco de chile lo ha reconocido la magistratura y nosotros hemos acudido a los tribunales de justicia para pedir que se enmiende este error y se ha demandado del cual este testimonio la gestión pendiente que ustedes conocen la dificultad reside en lo siguiente no soy quien para recordar la importancia de la supremacía constitucional sin supremacía constitucional no hay estado de derecho sin estado de derecho solo tenemos la verdad no crean ustedes que este alegato se le ha encomendado a este abogado porque sea un russoniano ni comparto su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres como tampoco las interpretaciones que muchos de sus herederos de uno y otro lado hacen del derecho de propiedad y la importancia que le da este no es un alegato propietarista es un alegato tendiente a que aquí se pueda respetar una norma básica de una sociedad civilizada muchos demonizan el derecho de propiedad hay otros que lo sacralizan nosotros en el filo en el fiel de la balanza preferimos la posición de la ley y que dice la ley suprema no puede haber indemnización no puede haber expropiación si no hay indemnización ex ante no lo dice con esa palabra pero ustedes conocen mejor que yo el tenor del artículo 19 número 24 ¿qué por lo demás? si nos apuran y con la colaboración además impensada probablemente de un distinguido colega de un hermano mayor del señor Feffer se hizo una recopilación sobre las fuentes de la actual constitución y uno ahí puede ver que en los distintos pasos los redactores de la constitución fuera el consejo de estado fuera la comisión de estudio de la nueva constitución siempre estuvo la misma redacción respecto de este punto la diferencia está en que ellos lo situaban los redactores de la constitución en el artículo 19 número 23 pero es casi impensable el grado de identidad y la situación en que queda el inciso que se aplica de manera más propia a esta situación de la actual constitución política de la república se ha dicho que la indemnización se explica como un acto autoridad y que la expropiación no es un despojo también nuestro orden constitucional le asigna una función a la propiedad no puede haber despojo y el no puede haber despojo no solo se aplica a las personas particulares también a las personas jurídicas y cuando no hay indemnización es de temerse que estemos en presencia de algo parecido un despojo nuestra el fisco de chile en sede constitucional ha dicho lo recuerdo que acá ya se ha dado aplicación se ha consumado no lo dijo con esas palabras pero se ha dado aplicación al artículo 20 inciso primero refiriéndose a la gestión previa refiriéndose a una gestión judicial distinta y a la que a la que motiva este requerimiento desde luego habría que preguntarse si el hecho de aplicar supuesto que estuviese bien aplicado el hecho de aplicar una norma le da de por sí patente de constitucionalidad pero además y es por eso que he señalado de que ellos equivocan o hierran su razonamiento cuando ellos confunden que nosotros estamos acá solicitando esta inaplicabilidad porque puede incidir en la relación en la resolución del asunto porque no necesitamos probar en nuestro entender de que será significativo en la resolución del asunto o que será invocado o que será únicamente el único fundamento invocado basta de acuerdo al 93 número 6 que pueda ser decisivo a la hora de la resolución se ha dicho también que nuestro requerimiento carece o se ha insinuado de una cierta hilación lógica no se advierte por parte de la contraparte que acá haya un un razonamiento en donde hay una se direcciona nuestro pensamiento a estudiar la norma del artículo 20 o su aplicación y se hizo primero en relación a las infracciones constitucionales que podría incurrirse nosotros entendemos podemos tener problemas gramaticales puede que la perfección de nuestra prosa no sea la mejor pero no hay ninguna no hay ninguna solemnidad que nos obligue a redactar nuestra presentación en los términos en que una contraparte nos reacciona desde luego porque no lo ha hecho el propio tribunal constitucional está perfectamente fundado pese a lo que se señala en contrario nuestro planteamiento en orden a que aquí de aplicarse el artículo 20 y su primero del 2186 se va a consumar una infracción constitucional eso es lo que nosotros pensamos al menos le vemos ese potencial y por qué le vemos ese potencial porque nuestra contraparte y ustedes deben haberlo advertido en su propia presentación en las observaciones que se formulan al requerimiento del cual se les da traslado invocan precisamente por ejemplo a raíz de la acción reivindicatoria que ella no procede por aplicación del artículo 20 inciso primero del 2186 o sea ellos a pesar de que no estén viendo una hilación lógica nos están ayudando a exponerles a ustedes con más claridad que la norma invocada puede resultar decisiva en la causa que forma parte que es que constituye la gestión pendiente por lo demás el artículo 20 inciso primero vuelvo a insistir fueron a parte del pilar fundamental fundamental inescapable casi diría único de la posición que han planteado en sede constitucional en suma ¿por qué nosotros decimos que acá se puede terminar con la infracción a la constitución? no hemos escogido al azar las garantías constitucionales si hubiese existido más tiempo también se habría podido recurrir a las bases de la institucionalidad pero basta con las garantías constitucionales y las garantías constitucionales seguimos un orden que tal vez debimos haberlo alterado debimos haber partido por el artículo 19 número 24 pero partimos por el segundo digamos qué pensamos del segundo no seré yo ni será el EFE quien les diga a ustedes la importancia que tiene en la evolución de la conciencia moral del hombre la noción de igualdad y en las antípodas de la igualdad está la acepción de personas y qué es la acepción de personas es aplicar a unos un trato distinto que a otros en la misma situación es discriminar pero discriminar arbitrariamente porque la discriminación es parte del razonamiento o puede ser puede ser la discriminación puede ser un un aliado de la justicia si en un estado de guerra falta el leche vamos a discriminar vamos a darle a los niños y a los ancianos eso es discriminar pero con fundamento aquí nosotros exigimos o le hemos exigido a la justicia que no se discrimine con nosotros que si es preciso que si es dable que ante para que no haya despojo tiene que haber indemnización que esa indemnización sea enterada en el patrimonio de la empresa de lo contrario están las acciones subsidiarias no se puede pensar de que hay personas más iguales que otras ni se puede pensar de que unos pueden recibir indemnización en tanto que los otros no tienen el mismo derecho segundo segunda causal que hemos egrimido sé que estoy en el filo señor presidente hay una clara infracción o hay una clara antinomía contraposición entre lo que establece nuestra carta fundamental en el 19 número 24 con lo que establece su norma que la antecedió de rango legal el 20 inciso primero porque la constitución exige que previo a la consumación de la expropiación hay indemnización y eso no tengo necesidad de alegarlo más porque eso ustedes podría cualquiera de ustedes darnos cátedra en cualquier minuto y quedaríamos en vergüenza esta causal es de suyo muy importante ya ha hablado de los antecedentes históricos hay un voto de minoría si me permito yo sé que no puedo leer pero hay un voto de minoría en la causa rol 552 del 2008 de los profesores Vertes Fernández y Venegas don Mario cuyo denor fue el siguiente cito una disposición legal como la contenía en el artículo 20 inciso primero del decreto ley 2186 de 1978 carece actualmente de sustento constitucional y si fuese aplicada en una gestión judicial pendiente ante un tribunal no queda sino concluir que produciría efectos contrarios a la constitución no estoy citando a estos profesores porque nos convenga estoy diciendo que es un voto de minoría y estamos claros cuáles son los antecedentes que tenemos en la jurisprudencia por lo demás esto también se dice también en la sentencia rol 1038 del 2008 también en un voto de minoría por último eso se vulnera el artículo 19 número 26 que la letra señala la seguridad de los proyectos que por lo menos de la constitución regulan o complementen las garantías que esta establezca que la limiten a los casos que ella lo autoriza no podrán afectar los derechos en su esencia y aquí hay una afectación del derecho en su esencia es ilustrativo nuestro juicio sobre esto y estoy terminando esta decisión señor presidente lo manifestado por el tribunal constitucional es su sentencia rol 1185 del 2008 no es que haya leído solamente hasta el 2008 pero hay una cierta riqueza también en su décimo tercer considerando se señala como colorario de lo expresado en los artículos primero cuarto y quince y quince y segundo de la ley fundamental dice entre paréntesis lo que estoy citando deben desecharse las interpretaciones constitucionales que resulten contradictorias con estos principios y valores y valores rectores lo que lleva a concluir que frente a las interpretaciones posibles del alcance de la protección constitucional de un derecho fundamental deba excluirse la que admita el legislador el regular su ejercicio hasta extremos que en la práctica imposibilitan la plenitud de su vigencia efectiva o comprimen su contenido en términos inconscibibles con su fisionomía hemos escuchado ya una muy buena relación ustedes habrán escuchado los alegatos un rato más y después quedarán sus señorías frente a sus conciencias y probablemente sea el momento en que escuchen una conversación o se entreguen a una conversación amable entre la constitución y la norma de rango legal y la constitución con su sabiduría seguramente va a hablar con voz calma y seguramente la norma de rango legal resongará e irá degradando la fuerza de sus palabras conforme se va persuadiendo de que la norma madre tiene razón hasta llegar a expresar su opinión con palabras casi inaudibles concluyo mi alegato en representación de la empresa de los ferrocarios del estado solicitando el excelentísimo tribunal constitucional se sirve a declarar que el artículo 20 inciso primero del decreto ley 2186 resulta inaplicable en el juicio en materia de la gestión pendiente por soltar su aplicación contraria a la constitución política de la república de chile e infringir a nuestro juicio lo dispuesto a las garantías constitucionales del artículo 19 números 2 24 y 26 de la ley fundamental de la república he dicho señor presidente muchas gracias entonces por el consejo de defensa del estado alega el abogado francisco pifer que haga hasta por 30 minutos tiene la palabra con la bien del presidente y de la señor ministro alego en representación del consejo de prensa del estado a fin de que se desestime se rechace el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por las razones que están explicitadas en el traslado que se evacúa más las breves consideraciones que paso a explicar a continuación en primer lugar excelentísimo tribunal invoco en favor de esta parte los reiterados fallos que este excelentísimo tribunal ha dictado en relación a los artículos 20 y 21 del decreto ley 2186 los roles 1038 del 2008 552 del 2009 que están citados todos ellos en el respectivo escrito de traslado las principales alegaciones que hemos escuchado de nuestro distinguido colega y que fundamentan la petición de inaplicabilidad dicen relación con que el artículo 20 del DL 2186 sería contrario al numeral segundo del artículo 19 de la constitución al numeral 24 del artículo del mismo artículo 19 y al numeral 26 del artículo 19 y esas son las razones por las cuales se solicita se declare su inaplicabilidad esta parte estima de que tales alegaciones deben ser desestimadas por las siguientes breves consideraciones en primer lugar el precepto eh cuya inaplicabilidad se solicita fue ya aplicado y no existe respecto del gestión pendiente y eso nos lleva a hacer breves consideraciones excelentísimo tribunal acerca de la naturaleza jurídica de la expropiación y bien sabe este excelentísimo tribunal que la expropiación es un acto de autoridad una suerte de venta forzada que se inspira en el principio de la utilidad pública en donde el interés público prima sobre el interés privado la edición del constituyente de 1980 que reitea los criterios anteriores de los constituyentes del 25 e incluso anteriores es eh frente al conflicto que puede presentarse entre el interés privado y el interés público en el ámbito de la propiedad prima el interés público y ella es la razón esa es la razón por la cual eh se regula a nivel constitucional la eh expropiación por causa de utilidad pública a nivel constitucional y sabemos bien que el estatuto legal de esa regulación está contenido en el DL 2186 entonces es un acto de autoridad que manifiesta la primacía de lo público por sobre lo privado en el ámbito de la propiedad y como una garantía como un contrapeso a ese acto de autoridad la misma constitución exige a diferencia de lo que ocurría con los textos constitucionales anteriores un pago previo del monto del valor patrimonial del inmueble que se expropia en la forma que se explicita en la constitución y que luego se desarrolla en el estatuto legal el artículo 19 número 24 que está citado en el requerimiento se refiere al inciso correspondiente y en la parte pertinente dice con la bien de su presidente Leo la toma de posesión material de bienes propiados tendrá lugar previo pago del total de la indemnización previo pago del total de la indemnización y el artículo 20 inciso primero del ley 21 86 dice pagada al expropiado o consignada a la orden del tribunal o sea la ley define la modalidad de pago o el pago directo al expropiado como modo de extinguir la obligación que la constitución le impone a la entidad expropiante o si no hay un pago directo al expropiado mediante la consignación que es un modo equivalente al pago el pago por consignación está regulado en el código civil y también es una forma de extinguir la obligación entonces tenemos que desde el punto de vista de la naturaleza jurídica este acto de autoridad que está regulado insisto en la constitución en la ley presupone para que se perfeccione solo el pago de la indemnización o la consignación de la indemnización pero para que se entienda perfeccionada la expropiación no es requisito que el expropiado el titular en el dominio del bien que se expropia retire o reciba el dinero no es así la constitución y la ley solamente exigen un pago o una consignación pero no es requisito para que se perfeccione la expropiación que ese pago al expropiado o esa consignación a la orden del tribunal efectivamente sea retirada por el beneficiario o por el expropiado y así lo ha dicho este excelentísimo tribunal constitucional en las sentencias que he citado que con la vencia del presidente me permito leer algunos breves considerando porque es un caso exactamente igual al que aquí nos convoca motivan el requerimiento de inaplicar y después fueron entregados efectivamente al titular del dominio del bien expropiado o a una persona que lo suplantó y establezca la responsabilidad civiles y criminales derivadas del ilícito pero esa suplantación o fraude no provoca la inconstitucionalidad de la norma en su aplicación al caso concreto y así se declarará exactamente el mismo caso aquí el dinero lo retiró otra persona pero esa circunstancia no afecta a la expropiación que se perfeccionó de momento que se consignó el dinero a la orden del tribunal y la misma sentencia más adelante dice que no es requisito de la esencia de la expropiación que el expropiado cobre y perciba la cuota al contado ni el saldo diferido de la indemnización porque esta decisión suya porque esta es decisión suya cuya omisión es inimputable al ente expropiado y no es requisito de la expropiación o sea la expropiación se perfecciona como acto de autoridad de momento que se consigna el dinero en la cuenta coherente del tribunal y no es requisito para su perfeccionamiento que el dinero se ve efectivamente retirado por el titular en el domino en este caso lo retiró un tercero en el caso a que se refiere esta sentencia ocurrió exactamente lo mismo lo retiró un tercero y se declaró que ello era digamos no meritaba la declaración de inconstitucionalidad del presente incluso más el excelentísimo tribunal esta misma sentencia dice que sería completamente inoficioso que se declarara la inconstitucionalidad del artículo porque asumamos simplemente para descubrir en hipótesis que se declarara la inconstitucionalidad del artículo en la gestión pendiente ¿qué efecto va a producir ello respecto del derecho que dice tener la empresa de ferrocarilla del Estado? ¿lo va a habilitar para que el fisco retrotraiga las expropiaciones en el sentido de que le devuelva el terreno y el dinero vuelva a mano del fisco? en la práctica es completamente inoficioso porque no le va a dar un título para recuperar la propiedad ni al fisco un título para recuperar el dinero que consignó a efectos de perfeccionar la expropiación la primera alegación que hemos sostenido excelentísimo tribunal es que aquí el precepto ya fue aplicado todos los efectos del precepto cuya inaplicabilidad se pide ya se produjeron y de consiguiente concurre la causal de inadmisibilidad que está citada en el artículo en el respectivo escrito de trasladores la misma sentencia leo una parte final dice reiterando lo ya se ha dado el pago de la indemnización es un requisito de la expropiación pero no lo es cobrar y percibir esa compensación pues hacerlo es un acto voluntario del expropiado y no un elemento de la esencia de esta institución jurídica no queda ninguna duda desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del acto expropiatorio él se perfecciona por el solo hecho de consignar el dinero en la cuenta corriente del tribunal o entregarle el dinero al expropiado en este caso se consignó en la cuenta corriente del tribunal en segundo lugar esta parte insiste insistió en el escrito de traslado acerca de la concurrencia de las causales de inadmisibilidad del recurso haciéndose eco del voto de minoría de dos ministros que concurrieron en el trámite de la admisibilidad para declarar la inadmisibilidad del requerimiento el precepto por la causal del número 5 porque la expropiación se encuentra ya materializada y el precepto aplicado en su totalidad la del número 6 porque carece de fundamento plausible no hay una explicación de cómo se produce la antinomia o la contradicción entre el artículo 20 de la ley de expropiación y los preceptos de la constitución la del número 2 del artículo 84 porque ya existen pronunciamientos previos del tribunal constitucional que han declarado la constitucionalidad del precepto y yendo derechamente a las disposiciones de la constitución que se dicen afectadas por la aplicación del artículo 20 del artículo 2186 hago presente excelentísimo tribunal en primer lugar que esta es una cuestión de mera legalidad y esta excelentísima excelentísimo tribunal ha declarado que las cuestiones de mera legalidad no son de competencia del tribunal constitucional sino que son competencias del tribunal del fondo porque aquí lo que se está discutiendo excelentísimo tribunal es una cuestión de interpretación de la ley una cuestión de legalidad ya que la parte requiriente dice que la exprobación se perfecciona solo si el expropiado recibe el dinero y esta parte sostiene que la exprobación se perfecciona solo con la consignación del dinero en la cuenta corriente del tribunal esa es la discusión que hay pero esa es una discusión acerca de cómo debe interpretarse la ley y esa discusión de interpretación de ley es de mera legalidad que le corresponde resolverla al tribunal de la instancia y no al excelentísimo tribunal constitucional ahora porque sostenemos que no hay infracción al número 2 del artículo 19 donde está excelentísimo tribunal la infracción al principio de la igualdad si podría estimarse de aquí eh o podría haber habido infracción a ese principio si no se le hubiera pagado la indemnización si por alguna circunstancia se hubiera excluido del pago de la indemnización a esta empresa pero aquí hubo pago de la indemnización y a todos los expropiados se les da el mismo trato a todos los expropiados se les paga el valor definido por una comisión de hombres buenos la comisión de peritos que determina el valor patrimonial el valor efectivamente que tiene el bien expropiado de manera tal que no vean por dónde podría estimarse de que hay una vulneración al principio de la igualdad el hecho de que el expropiado no reciba el dinero entendemos nosotros que no es infracción a este principio porque como decíamos la institución de la expropiación se entiende perfeccionada como autodautoridad por la sola consignación del dinero en la cuenta corriente del tribunal y no es requisito de ese acto para su validez que el dinero lo persiga efectivamente el titular en el dominio tal cual como lo ha declarado este excelentísimo tribunal en sentencias anteriores tampoco hay vulneración excelentísimo tribunal al numeral 24 del artículo 19 porque el artículo 19 número 24 en lo pertinente y como lo acabo de leer exige que se pague la indemnización previo pago del total de la indemnización previo pago del total de la indemnización pero el pago del total de la indemnización se entiende materializado o con el pago directo al expropiado o con la consignación en la cuenta corriente del tribunal bien sabe este excelentísimo tribunal que el artículo 1599 del código civil que regula el pago por consignación dice que es el depósito de la cosa que se debe hecho a virtud de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla o de la incertidumbre acerca de la persona de este y con la formalidad necesaria aquí justamente hay un pago por consignación porque bien se sabe que en materia de expropiaciones no siempre se tiene certeza acerca de cuál es el titular del dominio del bien que se está expropiando y consiguiente para ser posible una expropiación porque de lo contrario simplemente se obstaculizaría la expropiación y aquí vamos a toda la discusión acerca de la primacidad de lo público sobre lo privado se afectaría el interés público la autoridad pública entonces el legislador permite que la indemnización se pague o directamente al expropiado cuando se tiene certeza acerca de la titularidad en el dominio o se consigne a la orden del tribunal y ocurre que en el tribunal el que logre probar la titularidad en el dominio del bien expropiado es el que va a obtener la entrega del dinero que ha sido consignada como indemnización y si aquí hubo un error un error que se cometió en el tribunal pero que no dice relación con la aplicabilidad o inconstitucionalidad del artículo 20 porque el artículo 20 se aplicó en su integridad respetando completamente el precepto de la constitución en el sentido de que la indemnización se pagó antes de la toma de posesión material porque esa es la exigencia constitucional que el dueño o el titular en el dominio tenga la certeza de que el precio del inmueble que va a ser expropiado esté a su disposición antes de perder la posesión material de ese bien expropiado y eso se cumplió a cabalidad porque el dinero quedó a disposición de quien probara la titularidad en el dominio en la cuenta corriente del tribunal mediante el mecanismo de la consignación que se regula en el artículo 1599 del código civil y por último excelentísimo tribunal tampoco hay infracción al numeral 26 del artículo 19 porque el derecho de dominio en ningún aspecto fue vulnerado ni en la esencia ni en lo adjetivo el derecho de dominio de la recurrente fue si fue vulnerado no fue vulnerado por una incorrecta aplicación del artículo 20 o por una inconstitucionalidad del artículo 20 fue vulnerado porque un tercero metió las manos y eso no es un tema de constitucionalidad o no es un tema de afectación del derecho en la esencia es una cuestión de hecho una cuestión de hecho que corresponderá resolverla a los tribunales que hayan conocido de esas acciones judiciales por la vida penal o por la vida civil o por la vida que corresponde pero no es un tema de constitucionalidad es un tema de hecho que no dice relación con la afectación del derecho en la esencia el derecho desde el punto de vista sustantivo desde el punto de vista constitucional fue respetado al momento que se consignó el precio de la expropiación en la cuenta corriente del tribunal a disposición de quien probara ser el dueño y si alguien se anticipó y engañó es un tema que escapa al control de constitucionalidad que este tribunal puede hacer respecto de la aplicación del artículo 19 número 26 por estas consideraciones breves excelentísimo tribunal solicito que se rechace el requerimiento deducido en estos autos invocando en mi favor las sentencias que están citadas en el escrito traslado que son casos idénticos al que se han discutido en estos autos muchas gracias muchas gracias alguna pregunta muy bien concluí entonces la vista a la causa no 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 no